Música Los chicos de un techo para mi país realmente tienen su espacio ya en este programa y por eso nosotros quisimos reflejarte un poquito otra de las actividades que tienen además de lo que es ir y armar casas en muchos barrios salteños ellos tienen una noche especial donde recuerdan la pobreza que hay en nuestro país y es por eso que ellos tienen su noche sin techo esta es una iniciativa un poco especial pero mejor que te lo explique la gente de un techo donde seguramente te va a dar todas las indicaciones para que vos cada vez más creas en esta organización y por qué no seas parte de ella Música Mi nombre es Pilar Toledo, soy voluntaria de la ONG Un Techo para mi País esta noche estamos haciendo un evento conmemorativo por ser mañana 17 de Octubre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Música Este evento se está realizando en simultáneo en 16 de los 18 países en los que está la ONG en las principales ciudades de esos países y bueno, apuntamos a hacerlo en simultáneo para que sea mucho más masivo y bueno, sigamos comprometiéndonos todos con esta tarea que desarrollamos día a día en Un Techo para mi País que es combatir la extrema pobreza y poder seguir ayudando a las familias Música Estamos muy contentos porque ahora a fines de Octubre los días 29, 30 y 31 se va a estar llevando a cabo la segunda construcción no, perdón, la tercera construcción va a ser en Barrio Congreso Nacional y en Barrio Solís Pizarro donde ya construimos así que bueno, estamos invitando a todos en esta oportunidad vamos a construir 15 casas así que estamos necesitando que se sume gente para que podamos llegar al número de voluntarios que necesitamos para la construcción Música Así que los invitamos a todos, pueden ingresar a la página del Techo que es www.untechoparamipaís.org.ar y ahí se pueden inscribir como voluntarios y también pueden encontrar mucha información sobre nuestra ONG y también inscribirse a la próxima construcción de Salta Música